Bueno, pues ya estamos en otro vídeo más Y el día de hoy voy a hacer una de vuestras ideas Que me habéis puesto en los comentarios La idea de hoy es de Alex Master Que dice ¿Puedes crear un invernadero moderno con madera? ¿Vale? ¿Vale Alex? Puedo hacerlo, poder puedo, soy capaz Y lo voy a hacer, pero antes Le has dado un like a este vídeo ya, no olvides darle un buen like Si eres nuevo y nueva, no olvides suscribirte Y por supuesto, no olvides dejar tu comentario Porque como Alex Master Puedes ser tú, o el próximo O la próxima, que salga Aquí en el vídeo y haga la idea y todo, así que Alex Master Gracias por la idea y vamos allá con tu Invernadero de madera Moderno, bueno, de madera, vamos allá Vale, ya estamos en el juego, vamos a Comenzar, aquí tengo los materiales La casa de Scott, de Travis Scott Que hicimos antes y la Granja de hierro que también está en este canal Vamos a hacer invernadero aquí, aquí en este Al lado del laguito este que está bonito, ¿vale? Y vamos a empezar por ejemplo por la entrada La entrada la vamos a hacer aquí, tal que aquí Exacto, y vamos a colocar 2, 3, 4 Ahí, y por aquí por ejemplo 1, 2, 3, 4 Ahí está, ¿veis? Perfecto Y aquí en el otro lado de la entrada, por ejemplo Quizás esto está demasiado cerca Estoy por ponerlo, si os digo la verdad, así Pero mira, no está mal, ¿eh? El doble me parece correcto también, fíjate Vale, se me ha olvidado aquí prepararme el fireplace Y water Eh, water, pero sí que es una de estas Splash water bottle Ahí está Si no me equivoco es esta, a ver, déjame ver Mmm, mmm, vale Esto debería ser uno más alto entonces Si no me equivoco, ¿no? A ver, déjame ver Si yo pongo esto aquí y pongo esto aquí Sería uno más alto A ver Vale, 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 vale Vale No está mal, no está mal Vale, me gusta Aquí en el lateral, de hecho Lo que podría poner, fíjate Yo creo incluso sería A ver, dame un segundo Que no lo he probado yo antes Voy a probar una señal A ver qué pasaría Si la pongo aquí ¿Quedaría esto agradable o no? No queda mal No queda mal, pero no me convence A ver Y aquí ¿What? ¿Por qué se pone en el lateral? Oh, oh no Vale, bueno Lo que voy a hacer es lo siguiente Vamos a traer esto para acá De acuerdo Que está en la entrada Vamos a elevar esto Uno más Ahí está Perfecto Me acuerdo que yo hacía una pérgola Una pequeña así Una pérgola, una pagoda Con las, con lo del fuego Pero no estoy seguro ahora mismo Cómo era Porque aquí no me está encajando Fíjate Sé que se le echaba luego agua Ahí está Vale Ok 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 Ah Ah Oh yeah baby Ya sé cómo es Vale, perfecto Ahí le echamos esto Ahí le echamos esto Aseguraos que no lo hacéis con un cubo de agua Sino que lo hacéis con esto Con una botella de agua Porque con el cubo de agua Se os va a llenar todo de agua Y es un poco De aquella manera ¿Veis? Pero así Os queda estupendo Y esto No va a ser de madera Porque si no queda un poquito raro Vale Entonces lo vamos a poner con un slab O O Podríamos Cuidadito con esto Cuidadito con esto Colocarlo Así ¿Veis? Aquí al final lo ponemos así Y aquí al final Ah, no, no, no Espérate, espérate Que he dicho que iba a hacer otra cosa Espérate Aún no Aún no Aquí va esto Madre mía, eh Estoy loco ahora mismo, eh Estoy loco ¡Ay! Perfecto Fíjate No tenemos unos que sean un poquito más Llamativos Dark oak Por ejemplo Vamos a probar Sí, ¿no? Mejor Mejor Más bonito Es que esto es demasiado apagado ¿Sabes? Necesitamos algo que sea más agradable Más bonito para la entrada De nuestro ¿Cómo se llama esto? De nuestro De nuestro invernadero Ahí de maderita Modernito Bonito ¿Veis? Precioso ¿No? Desde abajo arriba Ya se queda igual Pero me gusta tener Un control sobre lo que hago No, aquí lo dejamos así Y aquí vamos a colocar Esto y esto ¿Vale? Perfecto Ahí está Ahí está Ya la entrada Entonces Esto lo quitamos Ponemos Ponemos Esto ¿Vale? Perfecto Lo quitamos Y ponemos esto Para que quede un poquito así De centone De centone ¿Vale? Ahí está Y aquí vamos a poner dos linternas Si es que soy capaz de escribir Si no soy capaz de escribir Por las linternas No se van a poner Solas Obviamente Pierdo la voz hoy ¿Qué me pasa? No se van a poner solas Chicos Las linternas No se van a poner solas Vale, perfecto Este es el camino de la entrada Me encanta Vamos a ponerle aquí Esto Uh Uh Cuidado, eh, chicos Cuidado Cuidado Que esto me está gustando Como me está quedando Anda ¿Qué hace esto aquí? ¿Vale? Uh Vale, en este lado no En este lado no ¿Y aquí? ¿Se podría poner aquí también? No, aquí ya no ¿Sí se puede? Oh Wait Esto queda muy bien, eh Esto me gusta a mí Esto me gusta Vale Parte de atrás Necesitamos planta Que llegue hasta el mismo lugar Perfecto Y aquí lo mismo Madre mía La de hojas que hay aquí perdidas Hasta aquí Perfecto, ¿veis? Con lo cual Aquí ya tenemos Bastante bien Lo que es nuestra entradita Al invernadero natural Que vamos a preparar Aquí le ponemos esto Aquí esto ¿De acuerdo? Y aquí No Un asiento Vamos a ver, hermano Gracias Un asiento por un lado Y por el otro Otro asientito rico Que os va a sentar Vamos Os va a quedar Locos Con este asientito Mira que bonito Oh yeah, baby Oh yeah Vamos a poner esto aquí Y esto aquí Porque le quiero poner luces ¿Sabéis lo que os digo? Entonces aquí esto está bien Que esté bonito así Tal y cual Arregladito Me gusta Pero esto ya No me gusta tanto Vale Y en el centro Yo lo que voy a hacer Es con una palita ¿Sabéis lo que os digo? Hacerle el caminito así Pum, 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 pum Hasta ahí ¿De acuerdo? De acuerdo Dice este De acuerdo Vale Perfecto Ahora Aquí Queremos que esté esto De acuerdo Y que suba hasta aquí Perfecto Y aquí Vamos a querer Pues la misma cosa Porque querremos que quede así Bonito Igualito Bonito, agradable ¿Veis? Nice Aquí Yo le podría poner esto Sin ningún miedo además ¿Veis? Se lo ponemos aquí Me gusta Y aquí Voy a poner Glass Glass Vamos a poner glass A los dos lados Aquí Aquí ya vamos a poner Madera Yo creo Sí Aquí Cristal ¿Vale? Aquí Cristal Vale Esto No es que quede mal Pero me interesa más Aquí A la parte de adelante Vamos a ver si se camas De hecho si fuese al revés Sería Ahí está Eso es lo que me interesa No esto Sino Esto de aquí Perfecto ¿Por qué? Porque aquí lo podemos poner Por ejemplo Esto así ¿Veis? Por este lado No se ve Ahí está Ahí está ¿Veis? Con lo cual Nos queda bastante Hermoso Aquí Y aquí Si yo pudiera Colocar esto Aquí así ¿Qué tal quedaría? No queda mal No queda mal Pero Pero tengo Mis serias dudas Entonces vamos a colocar Mejor Esto de aquí Ahora sí Ahora sí Lo ves bonito Ahora sí se ve agradable Se ve riquiño Me gusta Y aquí le vamos a poner Una puerta Pero una puerta Yo creo que esta Quizá de aquí Sí Una puerta así más Tranquilita ¿Vale? ¿Veis? Así más Como de Como de sitio Agradable ¿Vale? Ahora Para hacer lo que es nuestro invernadero Vamos a pillar un poquito de leños de madera Que van a ser Este por ejemplo Este que tal se ve Puesto Se ve bastante bonito Me gusta Y vamos a comenzar Por aquí ¿Vale? El invernadero vamos a poner que es esto de largo Perfecto Me gusta Vamos a colocar esto Ahora a otro nivel Que sería Si esto va de cristal ¿Qué estoy haciendo? Chicos ¿Qué estoy haciendo? Que alguien me ayude ¿Qué está ocurriendo aquí? Lo estoy haciendo al revés Eso es lo que estoy haciendo Soy un crack Por aquí Perfecto Hasta ahí Sí Nice Ahora aquí Lo mismo Nice No, esto es de cristal Porque me parece que hay tres, ¿verdad? Aquí A ver Vamos a ver si yo me estoy enterando De cómo va esto ¿Vale? A lo mejor lo tengo que cambiar Porque a lo mejor estoy cometiendo algún error Déjame ver Aquí quedan tres Y aquí quedan dos En dice No, no, no Aquí quedan dos Y ahí quedan dos Vale, eso es lo que yo pensaba ¡Jolín! Me ha costado lo mío, ¿eh? Madre mía Ahora sí Ahora sí Vale Y aquí Vamos a poner cristal ¿Vale? Porque creemos que nuestro invernadero Tenga obviamente la mayor natural La mayor luz natural posible Porque tenemos plantas Y las plantas No sé si lo sabéis Haced la fotosíntesis Y la fotosíntesis No sé si lo sabéis Pero se hace con el sol Llamadme inteligente Como queráis, ¿eh? Como queráis Si queréis llamarme inteligente Lo acepto Si queréis llamarme semidios También Lo que queráis Vamos a Wait ¿Qué está pasando aquí? Oh, oh, oh Yeah, yeah Yeah, yeah Vale, esto va así Perfecto Va a quedar bonito este invernadero, ¿eh? Fíjate, no lo he terminado de hacer Y ya lo estoy viendo Ya estoy viendo que Que esto va a quedar Lo que es hermoso Lo que es la hermosura Va a ser este invernadero La hermosura en persona Bueno, no En invernadero Obviamente en persona no Ahí está Perfecto Otro cristal Y lo hacemos así, ¿veis? Como una especie de No sé cómo llamarlo Como una especie de pirámide Pirámide egipcia aquí Maravilla de la humanidad Pues ese es nuestro invernadero Eh ¿Dónde vas? Pero bueno Pero tú, ¿por qué eres tan rebelde? Pero bueno ¿Pero qué está pasando? Socorro ¿Pero por qué se ponen hacia arriba? ¿Pero por qué miran hacia arriba? Ahí Y aquí Madre mía Os estoy preparando un invernadero Que os estáis quedando locos y locas, ¿eh? Haz por las plantas Pinches plantas Ahí está Vale Correcto Ahora esto aquí Sobresale uno Esto aquí Sobresale Uno Lo habéis adivinado Y ahora con un loc Más oscurito A lo mejor esto no queda, ¿eh? Vamos a probar No queda mal No queda mal Cuidado que no queda mal, ¿eh? Vale, me gusta Así Y así Vaya cacho de troncazo Que hemos puesto aquí Fijaos esto ¡Buf! Te quedas loco, ¿eh? Y aquí Yo pondría Esto así No queda mal, ¿eh? Como que está apoyado aquí en unas escaleras Vale No queda mal Lo iba a poner en el al revés Pero no sé si puedo Así que voy a dejarlo así Así está bien No queda nada mal Me gusta Y aquí Yo pondría Yo pondría Una bajada así No, no, no No es lo que quiero Vale Vamos a hacerlo desde el otro lado Entonces Si la bajada viene por aquí Vale Perfecto Madre mía Lo de Travis Scott, ¿eh? ¿Hasta dónde llega? Madre mía Nos hemos pasado con esa casa, ¿eh? Nos hemos venido muy arriba Con esa casa No sé qué ha pasado No sé qué me ha sucedido Pero nos hemos venido muy arriba Vale, ahí está Perfecto Esto sí es lo que queremos Esto sí es lo que queremos Esto sí Así, sí Mira qué bonito Mira qué bonito Precioso Me encanta Hermoso Divino Esto aquí Esto aquí yo lo completo Y esto aquí yo también lo completo Me gusta Y aquí arriba Veo que no todo lo hemos hecho igual Veo que esto lo hemos dejado en plan tronquito Y no Me gusta más O sea, en plan madera Y me gusta más en plan tronquito ¿Veis? Con lo cual parecen todo Tronquitos colocados aquí arriba, ¿veis? Y a mí me gusta mucho Como está quedando Esto Esto ¿Qué hacer con ello? Pues yo diría que el tronquito va a llegar hasta ahí Y lo diría Y lo digo bien, ¿eh? Y lo digo con gusto Aquí Lo que sí voy a colocar es esto Y esto tiene que llegar hasta aquí Ahí está Precioso Hermoso Y aquí si sobresale uno No le queda mal, ¿eh? Ahí estamos Perfecto, ¿veis? Perfecto Con lo cual esto vendría también aquí, aquí Y aquí Y esto aquí Nice Nice, nice Very good Vale, esto por aquí Esto aquí Cuidado que aquí nos hemos dejado uno ¿Vale? Y esto para acá también Ahí Vaya hombre Ok No pasa nada Y ahí está Genial Con lo cual ya nos queda todo como más homogéneo Así que dices Oh, wow Oh, wow Be careful, baby Vale, perfecto Y aquí Vamos a colocar un poquito más de plantitas de estas Que yo creo que van a quedar La verdad Bastante hermosas Ahí ¿Vale? Y esto sube por aquí Perfecto Y esto sube por aquí Vale, esto lo vamos a quitar, por cierto Ahí estamos Hermoso Divino Radiante Y esto lo vamos a poner hacia aquí Como que sobresale también aquí el tronquito Esto lo vamos a cerrar Que no sé por qué está abierto Perfecto, me encanta Y aquí Yo lo que voy a poner es lo mismo ¿Vale? Voy a poner aquí esto Aquí esto Esto da igual porque no lo vamos a dejar Y ya con esto terminamos La parte, digamos De lo que es el edificio Terminamos de colocar todo lo que hay que colocar Aquí Aquí Ahí Perfecto Y todo esto igual ¿Veis? Bastante homogéneo Bonito Nice Lámparas Aquí Aquí pondría dos Aquí pondría dos Con lo cual iluminación tenemos bastante ahí asegurada Y aquí pondría una Y aquí pondría dos Divino Divino Aquí yo pondría Con stone ¿Vale? Con piedrecita Si me preguntáis a mí Que no sé si me habéis preguntado a mí Pondría ¿Dónde estás? Mi amiga Bueno, de esta no está mal Iba a poner de la otra piedra Más lisa Pero no te creas que está mal Ahí Y ahí Perfecto Con algo de agua ¿Se puede llenar con esto? No me la juego No me la juego No vaya a ser que se vaya a salir el agua Y la liemos Eh ¿Dónde he puesto el agua ese? Oh, oh Oh, oh Para mí que he puesto agua por lo que no era Para mí que he puesto agua por aquí Correcto, amigos Correcto Soy un genio Ayama Genius Oh, no Not like this Not like this Vale, no pasa nada Ya está Se ha solucionado, amigos míos Lo tenemos Perfecto Ahora volvemos a cerrar esto Sin problema El agua ya está ahí Perfecto Como un pequeño, ¿veis? Un pequeño estanque Me gusta Y aquí No No, no, no No me hagas esto No me hagas esto No seas así Vale Vamos a poner slabs De esto ¿Para qué los slabs? Porque aquí vamos a poner como la zona, digamos De trabajo Ahí está ¿Veis? Ahí es Está Nice Perfecto Aquí podemos poner pots También Como plantitas, ¿veis? Así del invernadero Tal cual Aquí, aquí y aquí Y aquí unas florecillas Por ejemplo Pondría pues estas Las blanquitas ¿Vale? ¿Veis? Y aquí os va a quedar Pues bastante hermoso Y para terminar de decorar esto Y darle un toque más así como Oh, wow ¿No? Qué cosa antigua Qué cosa bonita Le vamos a poner unos cuantos de estos por los lados Tal que aquí Como que el invernadero es salvaje ¿Veis? Así muy natural Muy salvaje Invernadero salvaje Vamos a poner un poco por aquí también Y aquí Divino Divino de la muerte Perfecto Me encanta Me encanta Genial Esto empezará a caer Tal y cual Según la entrada ya está aquí Perfecto Ups Y aquí Vamos a empezar a poner Lo que son nuestras plantas ¿Vale? Que van a coincidir ya A ver Vamos a poner aquí Yo creo que Mmm Mmm Si yo pudiera Pero es que Mmm No sé si me convence No, olvídalo Voy a poner una cosa Pero no Esto lo vamos a continuar por aquí Así Como que no hay mañana ¿De acuerdo? Perfecto Me encanta Y esto lo vamos a continuar Por aquí también ¿Veis? Y está quedando ya una cosa Vamos Divina ¿No? Divina Ahí está Nice Esto ya está bonito per se Así que ahora Nos toca aquí Colocarle Otro tipo de plantas ¿Vale? Ya que es un invernadero Obviamente necesitaremos Unas plantitas aquí Ahí me gusta Perfecto Nice Very good Very nice Perfecto Y aquí Más de lo mismo Vamos a colocar aquí Unas plantas ¿Vale? Y le vamos a colocar Estas puertas Como macetas Very nice Very good Very good Very nice Vale Plantas aquí A ver Muy altas no pueden ser Porque si le plantamos estas Mirad como va Va No caben No caben Entonces tienen que ser plantas bajas ¿Qué podríamos poner? Plantas azules Combinadas con tulipanes Naranjas Y esta otra azul ¿Vale? Entonces Podemos aquí colocar Por ejemplo ¿Veis? Varias flores Por ejemplo Y ahí está ¿Veis? Con lo cual dices Ah pues No está nada mal Aquí lo ponemos igual ¿Vale? Esto aquí Esto allá Esto por aquí Por acá Por aquí Y por acá Perfecto ¿Veis? Con lo cual ya tiene como este aspecto Digamos de invernadero Así más Más agradablón Vale Ahora Vamos a hacer una cosa Unas construcciones Para darle un toque más de variación ¿Vale? Para que varíe un poquito más La Nuestra construcción Vamos a pillar un hopper Vamos a pillar iron Me encanta I love it Y vamos a pillar Eh Pa 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 Sería Esto ya lo tengo Perfecto Grass Que sería este Vamos a darle cuidado Que se nos está haciendo de noche Quiere decir De día Iba a decir Vaya genio Ahí Ahí Eh Uno y dos ¿Vale? Bien Perfecto Esto cae aquí Esto cae aquí Beautiful Beautiful Y aquí Le vamos a poner Esto Y Esto Perfecto Lo cerramos por aquí Lo cerramos por allí Y lo cerramos Por aquí ¿Veis? Con lo cual son unas macetas aquí colgadas Que nos quedan Pues bastante bien, eh Si me preguntas a mí Nos quedan bastante agradables Mirad Ahí está Y ahora con bone meal Si no me equivoco Aquí debería de poder salir Planta No sale planta Oh no Oh no Wait Ah no, claro La he liado La he liado Esperadme, chicos La he liado La he liado Es más abajo esto Claro, hombre Yo soy estúpido Esto tendría que llegar abajo al final Parece que va a estar colgado Pero al final va a quedar abajo Porque no tenemos suficiente espacio En el techo ¿Vale? Es igual Bueno, colgado sería tal que así Lo he hecho ahí ¿Vale? Y esto va a ser aquí Y esto Vale, ok No ha pasado nada Ahí está ¿Veis? Con lo cual ahora Al ponerle el bone meal Pues esto no queda muy allá La verdad Así que Con bone meal no funciona Así que lo vamos a hacer con rosas No sé por qué no queda bien Pero no queda nada bien Pero al poner las rosas ¿Me estás tomando el pelo, mi hermano? ¿Me estás tomando tú el pelo, mi hermano? Vale, no se puede Muy interesante Vale Vamos a eliminar esto de aquí Y ahora colocamos los que vamos a hacer colgados ¿Vale? Como si no hubiese pasado nada Aquí no le puedo poner por cierto valla Porque obviamente está esta ¿Veis? Con lo cual no te va a dejar Pero así ya Dices Ok Ok Vamos a poner esto aquí ¿Me estás tomando? ¿Me estás tocando ya las bowlings? ¿O qué está pasando aquí? ¿Qué podríamos hacer aquí entonces? ¿Mejor una piedra? No, no Mejor una piedra Así Con otro Esto así Queda como una especie de estatua curiosa, ¿no? Esto como una fuente y tal Pero bueno Es igual Aquí vamos a poner un pot Y ahora vamos a hacer los colgantes No os preocupéis Que no os voy a dejar sin vuestros estos colgantes No os preocupéis Vamos a poner un cactus aquí Necesitamos un cactus en todas nuestras construcciones Ahí está ¿Veis? Bastante bonito Ok Agradable Aquí es donde voy a hacer los colgantes Voy a hacer uno aquí Y otro aquí ¿Vale? Voy a buscar iron A ver si es cierto Que puedo hacer esto de una maldita vez Uno Uno Dos Perfecto Uno Dos Perfecto Vamos a poner aquí Uno Dos Perfecto Con lo cual aquí Si yo pongo ahora mismo ¿Cómo se llama esto? Papapapapapapap Bonmeal Si yo lo pongo aquí ¿Esto funciona? Dime que sí Maldita sea ¡No funciona! Necesito una planta más larga O necesito que esto llegue más abajo Pero no llega más abajo ¿Por qué no llega más abajo? Oh He eliminado la planta Vale Vale, vale, vale Vale No sé por qué no funciona Pero está claro que no funciona ¿Qué pasa con las rosas? Entonces si yo hago esto ¡Ah! ¡Ah! Esto funciona mejor, ¿eh, chicos? Cuidado Cuidado, ¿eh? Esto es lo que queríamos Esto es lo que queríamos encontrar Mirad Ahí está Esto ya está colgante Me gusta Y aquí Entonces tú y tú Ahí puedo dejar esa rosa si queremos Pero aquí yo pondría otra planta, ¿no? Ya que es un invernadero Vamos a poner otra De estas grandes también Esta, por ejemplo ¡Ah! Feísima La odio Perfecto Vamos a poner una seta Para vacilar a la gente ¡Ay, no se pone una seta! ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? ¡Voy a poner un cactus gigante! ¡Se acabó! Necesito que esto sea arena ¡Ja, ja, ja! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Que alguien me ayude! Ah, bueno, digo Como no te pongas cactus Te reviento Mira, mini cactus Cactus papa Y rosa La madre Que se llama rosa Esto ya está empezando a caer Divino Está quedando perfecto Y esto aquí Claro, aquí un cactus Quedaría exquisito ¿No? No, no quedaría Pero no se puede poner ahí Pero quiero decir Si se pudiera Si se pudiera Quedaría tremendo ¿Hay alguna otra planta Como esta? ¿Puedo poner a lo mejor El hierbajo? Fern ¿Esto cómo queda aquí? Esto es una mierda Pinchar un palo ¿Hay más plantas? ¡Ja, ja, ja! ¿Hay más plantas por aquí? Mmm, que sean decentes No estoy 100% seguro Mmm, mmm, mmm Yo le voy a poner otro cactus ¿O qué pongo? ¿O qué pongo? Una sandía aquí Hostia, te quedas loco, eh Una sandía, hermanos Vamos a poner una sandía en este Con lo cual, nada más entrar Lo primero que ves Boom, una sandía Y voy a agarrar ¡No! ¡Papacactus! ¿Por qué? Maldita sea Maldita sea ¡Coño! No puedo poner esto aquí ¿En serio? Vale, no pasa nada Es igual Se va a quedar así Madre mía Esto va a quedar Esto está muy cutre, eh Esto está muy cutre Chicos Vale una cosa, tío Adiós Mamá sandía se va Adiós Vamos a dejar Vamos a dejar esto aquí Como que antiguamente había uno colgado Pero ya no hay ¿Veis? Esto está bonito Sí, porque No, no, no O sea, el cactus no puede sufrir tanto Vale, la sandía sí Solo la vamos a poner A lo mejor aquí ¿Vale? Entonces aquí sí la podemos poner Perfecto Maravilloso Madre mía Beautiful Oh my god Y aquí vamos a poner Watermelon ¿No? Water ¿No se llama watermelon? ¿Se llama melon solo? Ah, que es un melón Resulta Ah Vaya hombre Boom Papá sandía Ahí está ¿Veis? Esto aquí queda perfecto Y aquí Y aquí En estos dos O aquí Aquí podríamos poner planta Entonces Yo aquí lo dejaría Tal que así ¿Vale? Vamos a poner aquí Por ejemplo Un caminito Perfecto Esto queda Bastante divino Bastante precioso Me gusta Y aquí nos hace falta Como más plantas ¿Sabéis lo que os digo? Entonces yo aquí pondría Flores ¿De cuáles? Tulipanes Aquí en plan Vamos a plantar tulipanes Como que son nuestras flores aquí Favoritas Ahí está ¿Vale? Estas están en el suelo ¿Quedan bien en el suelo? Mmm Yo diría que no ¿Sabéis lo que os digo? Pero bueno Que es igual No me gusta No me gusta como queda chicos Lo siento Lo tengo que quitar Ya está Vamos a tener que dejarlo así Si de todos modos ¿Cuántas cosas queréis poner? A ver ¿Cuántas cosas queréis ya? Podemos poner alguna macetilla Más Pero es que no nos caben Es que ese es el problema Que no nos caben Vamos a quitar aquí esto Por ejemplo Vamos a poner un poquito más aquí variado ¿Vale? Me gusta Que el suelo sea un poquito más variado Ahí Perfecto Tenemos ya suficientes plantas en realidad Tenemos una colgante Tenemos una tal Os estoy enseñando bastantes ideas Es que aquí podemos poner algo Pero está todo tan junto Que realmente Yo ya no pondría nada más Tenemos aquí el pirón No sé Lo he puesto pero no me convence Y todo lo demás Podemos poner Pa 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 Hombre Como poder poner Como poder poner Ahora que estoy pensando Vamos a poner una cosa Pero solo porque sois vosotros Si es otra persona Le mando ya Vamos Le he mandado fuera ya Digo lárgate de aquí No te quiero ni ver ¿Pero por qué? Porque si Fuera ¿Vale? Entonces Esto va bien ¿Vale? Esto viene por aquí Y ponemos una estantería ¿Vale? Esto no queda nada mal Entonces aquí ahora sí Podemos poner unos pots Extras ¿Vale? Si queréis tenerlo más cargado Y ahora sí Bien Genio Genio Habré más Genio Ahí y ahí Y ahora sí Tulipán Tulipán ¿Y el otro tulipán ¿Cuál era? ¿Qué otro tulipán teníamos? El El blanco Este Ahí está ¿Veis? Y ahí está chicos Una estantería también ¿Vale? Ok No queda mal Aquí abajo Podría haber más Si no me equivoco Déjame ver ¿Aquí puedo poner de esto? Ah ¿Puedo poner un pot aquí abajo? Creo que no, ¿no? O sí No, no, no No puedo porque está esto Claro, ¿ves? Ahí está Pero bueno Lo que sí puedo ponerlo es aquí Si queréis poner otros tulipanes Por ejemplo Los ponéis ahí adelante Lo ponéis Mira, aquí por ejemplo Ponemos esta Esta Y esta ¿Vale? Y aquí ponemos otras flores ¿Veis? Pum Y pum Esto lo vamos a dejar de graso Y esto lo vamos a quitar Y lo vamos a poner así ¿Veis? Y queda Pues bien bonito Pues ya está chicos, chicas Aquí está el invernadero Hemos peleado un poco Hemos sudado Hemos llorado por el invernadero ¿No? Pero está bonito Vamos a verlo por fuera Que no se nos haga de noche Cuidado Vamos a hacer de día otra vez Y mirad que bonito El invernadero aquí tranquilo Al lado de la casa de Travis Scott Mirad que bonito Es agradable, ¿no? Un bonito invernadero Triangular No sé Me gusta bastante Por fuera me encanta Y desde fuera se ve muy bonito Por ejemplo Para ponerlo en un jardín vuestro En vuestra casa Le da un toque al jardín Y aquí dentro Pues tenéis vuestro invernadero Para traer amigos Para traer yo que sé A quien os guste A vuestro padre si queréis Y pasar un día tranquilo De jardinería con ellos Y ya está Básicamente chicos, chicas Ahí está el invernadero Voy a poner aquí una cámara bonita Para que lo tengáis Espero que os haya gustado mucho No olvidéis darle un buen like A este vídeo si os ha gustado No olvidéis comentar vuestra idea Porque esta idea ya veis Que ha sido de alguien Y la estoy haciendo Y puede ser la próxima la vuestra Y no olvidéis Suscribirte si eres nuevo o nueva Y con esto Nos vemos en el próximo vídeo Bye bye